Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy el señor YouTube, un gusto tenerlos de nuevo por acá Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con un tutorial, en este caso con Photoshop CS5 Vamos a ver las diferencias entre Photoshop CS6 y Photoshop CS5 Bien, el día de hoy vamos a trabajar con la herramienta borrador Ok, para esto voy a irme primero a Google y aquí en Google voy a descargar una imagen de un artista o de lo que sea Por ejemplo le voy a poner aquí Selena Gomez Ok, voy a descargar una imagen En este caso vamos a poner por ejemplo esta, vamos a ponerle a guardar imagen común Y en el escritorio Bien, ya una vez guardada en el escritorio vamos a abrir el Photoshop CS5 Vamos a doble clic Para que nos abra nuestro programa Bien, ya una vez abierto aquí el programa Ven que lo tenemos este pues así Bueno, voy a hacerlo un poco más pequeño el cuadro para que lo vean ya que estoy grabando con Bandicam Bien, vamos a abrir el archivo Vamos a darle en abrir Y vamos a colocar la imagen que acabamos de descargar Ok Bien, voy a darle un zoom Un poco más Listo Y en este caso vamos a trabajar con la herramienta borrador Ok La herramienta borrador es esta que está aquí Vale, ya la vieron De igual manera la podemos activar con la tecla E Bien, ahí está el borrador Si le doy clic derecho me aparecen estos tres borradores Por ejemplo yo lo tengo en la herramienta borrador normal Si Y aquí Podemos escoger el tipo de borrador En este caso puede ser un borrador difuminado Y le vamos a poner la dureza al máximo Aquí esto es para agrandar el tamaño del borrador Yo lo voy a dejar un poco pequeño Lo voy a dejar por ahí así Y vamos que si yo Doy clic aquí Se me pone en color En color negro Vale Ok Porque tengo pues la capa invertida Y si yo la pongo invertida Se me pone en color blanco Ok Bien Cuando nosotros abrimos una capa Y pegamos el archivo Nos permite borrar delimitadamente Lo que es la imagen Por ejemplo Si yo le doy clic derecho Y le pongo en borrador de fondos Me tiene que quitar esto Bien Me quita el fondo Y se ve como si yo pusiera una imagen En transparencia ¿Ven? ¿Ven? Se quita pues el fondo Obviamente contorneando No vamos a pasar El borrador por la cara O por el rostro Porque si hacemos eso Obviamente nos va a borrar ¿Ok? Bien Seguimos Si yo pongo en herramienta borrador mágico Me estaría borrando ciertos espacios ¿Vale? Por ejemplo Ya ven que me borro Eso de ahí Eso es para Por ejemplo Los lugares pequeños Que no se alcanzan a borrar Pues con el borrador mágico Se borraría eso Así ¿Ven? Con la herramienta borrador normal Pues obviamente Borramos pues la imagen Obviamente como les digo Si esta imagen está sobre otra Por ejemplo Les voy a dar un Pues un ejemplo A ver voy a pausar tantito el video Ok Continuo Voy a retirar la imagen Le voy a dar en En no Voy a abrir Un archivo nuevo En este caso Yo descargué Aquí un fondo Le voy a dar en el fondo Y le voy a dar en la imagen A ver Listo Entonces como nosotros Vamos a trabajar en la imagen Voy a darle un zoom aquí Este es un fondo Ok Este es un fondo Si yo aplico una capa nueva Aquí Ven que me abrió una capa nueva Voy a arrastrar Voy a arrastrar La imagen La otra imagen Aquí La voy a arrastrar La voy a poner ahí Me quedó muy grande Para Para hacerla más pequeña O para transformar Le damos control Más la tecla T Y podemos ampliarla A una cierta medida Ok Vamos a ponerla por ahí Bien Tengo yo esta imagen aquí Entonces Vemos que me abrió otra capa En donde está Pues la imagen Entonces por ejemplo Si yo Con el borrador Que está En la herramienta Borrador normal Le doy un borrón Ven Que se borra Esto Y no me da la transparencia Como en la vez anterior Sino que esta vez Me está borrando Ya pues La imagen Ok En la herramienta Borrador de fondo O sea Es lo mismo Borra el fondo Si yo me posiciono En el fondo Y doy aquí Ven que la transparencia Me la da Porque estoy trabajando Con la imagen de fondo Si yo regreso En la capa normal Obviamente pues Me estaría borrando El fondo de esta imagen Pero no me estaría borrando El fondo De la De la primera imagen Que es de la capa cero La imagen de fondo Normal Si en clic derecho Borrador mágico Yo le doy ahí Pues me borra Ciertos espacios Si yo lo paso por ahí Me borra ciertos espacios Como ven Esto serviría Una forma Como para hacer Un buen recorte De imágenes Un poquito por ahí Ok A veces hay que darle Un pequeño zoom A las imágenes Para que podamos Hacer un buen recorte Si yo aplico Este borrador En la capa cero Ven que obviamente Quito La imagen de fondo Normal Y obviamente pues Me quedaría La imagen Normal Bueno Pues bueno chicos Esta es la La herramienta Borrador Espero que les haya gustado El video Y bueno pues Próximamente Vamos a tener Más tutoriales Con Photoshop CS6 Y con Photoshop CS5 Ok Así que yo me despido Yo soy El señor YouTube Nos vemos Hasta la próxima